Vale, voy a añadir esto porque en el modo este no lo he puesto antes Ahora Pero veis la cantidad de interferometría Todo interferometría Bueno, por lo menos es una reacción, que eso es lo que quiero yo Que se vean las reacciones O sea, que vea que hago algo y veo reacción, ¿no? Porque si no estaría haciendo el tonto Venga, esto lo voy a añadir antes de los dos vídeos que he grabado ahora en la azotea A ver, y bueno, los vídeos los he explicado Pero vamos a ver un momento el movimiento Mira, fuchan Mira, está así porque viene fuerte, potente desde aquí para arriba, ¿no? Vienen dándole caña He cogido a esta hora, he apuntado hacia arriba Porque yo lo tenía hacia el oeste He apuntado hacia arriba para que dejase Porque como se veían las interferometrías como si viniesen así Desde esta parte de aquí Pero los rayos, o sea, las nubes alargadas se veían hacia arriba Digo, vamos a dejar que al apuntar para arriba Esa especie, si ya me habían frenado Habían frenado lo que era la energía que iba saliendo del clubaste Al apuntar para arriba es como si se desplazase el freno Se quitase el freno Y en teoría deberían de crecer más nubes Y ahora Pedro Rayer, un amigo, ha cogido y me ha mandado unas capturas Y las voy a añadir ahora mismo Y entonces digo, pues voy a hacer una captura de radar Para explicar más o menos Porque él ha notado como que se han puesto más gordas en un momento ¿No? Más o menos, creo que ha sido eso lo que más Lo que más, lo que ahora han notado, ¿no? Entonces ha sido, ha dado la puta casualidad como siempre O causalidad De que ha sido cuando él movió el clubaste para arriba Así que espérate, lo vamos a darle Mira, a y media fue cuando lo puse para arriba A la y media Y treinta y algo Hay treinta y algo más o menos Mira, veis como esta empieza Fijaros en esta de aquí Esperarse A partir de ahora ¿Veis, veis, esta? Ahora, ahora van a empezar a aumentar Le he dicho a él que apunte su clubaste hacia el norte Para añadir energía a la zona que ellos han interferido Porque ellos llevan la zona Al cero de energía positivo Cero de energía negativo Y es cuando entran en lo que es la energía escalar Entonces Si va el ataque hacia allí Y él apunta su clubaste para allá Va a añadir energía Que va a cortar Va a añadir la energía a la zona que ellos han interferido Bueno, vamos a grabar esta parte de aquí A ver Os lo explico Voy a poner el micro bien Eh... Esta tarde Un amigo de Sanlúcar, ¿no? Eh... Cogió... Bueno, no Lo estoy contando malamente Cuando salí del trabajo Eh... Cogí y subí a la azotea Y empecé Eh... Vi las... Unas líneas, ¿no? Que se veían así en el oeste Y cogí y digo Y digo Tenía... Lo tenía tumbado Hacia... Hacia aquí Hacia... Patea, me ha dejado esto que cargue Lo tenía tumbado hacia el oeste Desde hacía tres días, creo ¿No? Para romper la barrera esta Que crean por aquí Para que Eh... Comience de nuevo A fluir En la energía, ¿no? Y... Y hoy Cuando salí del trabajo Subí a la azotea Y mire para acá Eh... Se veían unas rayas Así de nubes, ¿no? Pero que... Que se veía que era Eh... Un ataque que venía desde esta zona De aquí, ¿no? Entonces cogí Y levanté Puse el club Buster mirando hacia arriba Y... Sí, puse el club Buster mirando hacia arriba Vale Y bajé para abajo, ¿no? Empezó... Empezó a verse Como una especie de cambio, ¿no? Grabé dos vídeos Y los voy a poner Ahora ¿Veis? Esto tiene una rosca Y entra, pues, a la perfección Entra el tubo El cabrón del tele Y como me hay Que... Así lleva Cuatro días, creo Esa línea Se veía hasta allí Para adelante Se ha visto casi Pues, no sé si Desde el medio día Yo he visto unas cuantas de veces Que me asomé así afuera Veis la gente fenomenal Lo que voy a hacer Es subirlo para arriba Y ya deja un paso abierto Para acá Porque ahora mismo Están concentrados allí Con lo de El tiempo que lleva Esto mirando para allá Hostia, le falta ahí Un cuarzo En la punta aquella Bueno Y... Ya, qué mal Qué mal está eso Y los agüeros Qué mal Pero bueno Como fue provisional Se podría decir Y nada Lo voy a levantar Ahora mismo hace más fresquito ¿No? Y a eso más calor Veamos, claro Como van a aumentar El radar de la base Que está allí La base está allí ¿Sabes? Allí Exactamente allí Ahora lo voy a levantar ¿Veis el gris? No es químico No hay químico Aquí ahora mismo No hay químico A ver Que cuando miras al sol Parece que sí hay químico Porque el sol deslumbra Pero por aquí No se ve químico Se ve La... Destrozado ¿No? El orgón destrozado O sea El azul Debería de ser azul No así como gris Ahí veis Tiene otro azul ¿No? Que todavía está apagado Desde luego Pero ahí se ve súper claro Lo de... Que seguro Seguro que han fumigado Sí puede ser que haya fumigado En esa parte de ahí En esa parte de ahí Bueno Vamos a moverlo Ahí le voy a quitar Zoom A ver si esto No tenga así zoom Entonces Eh Cuando bajé para abajo Eh Estaba Vi que se iluminó El móvil Y lo miré así Y me había mandado Un mensaje Pedro Un amigo De De San Lucas ¿No? Y Y Coyoy Me había mandado Un montón De De fotos Unas pocas de fotos Eh Sobre Como tenía los cielos ¿No? Como Como estaban los cielos Y preguntándome Que qué hacía Que qué hacía Y que Y que Era muy raro Como se habían puesto ¿No? Claro Es que yo Había levantado El club Hasta hacia arriba ¿Entendéis? Y esa reacción Eh Hizo que Que se Es que no Que se Que se aumentase Las líneas Las líneas que llevaban Casi todos los días Viendose Aumentasen ¿No? Pero rápido O sea Por lo que me dijo Que fue Que fue rápido ¿No? Que hubo un cambio rápido Y entonces Y entonces Claro Le dije Lo que había hecho yo Y cogió Y me dice ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué hago con el club Buster? Lo tenía apuntando No me acuerdo ahora Para dónde Lo tenía apuntando Le digo Ponlo Túmbalo Hacia Hacia el norte Porque como el ataque Iba para arriba O sea Iba Yo lo veía Que iba Hacia mi derecha Mirándolo Este Iba a mi derecha ¿No? Iba al norte Entonces Puso el club Buster Mirando hacia aquí Hacia Le dije Que lo pusiese Mirando hacia el norte Vale Entonces Eh Se me ocurrió Una idea Y le dije Bueno ¿Y por qué no coge Y apunta? Yo pensaba Que él era de Jerez ¿No? Entonces le digo ¿Por qué no coge Y apuntas a mi izquierda A la izquierda de Jerez A la izquierda de Morón Y Y yo apunto Hacia la izquierda De Jerez Y le hice Le mandé un dibujo ¿No? Es más o menos Con lo que quería hacer Entonces Luego digo Bueno Y por qué no En vez de Porque Claro Luego me dijo Que él era de San Lucas ¿No? Yo no me acordaba Ya Fue Él La mujer Y una amiga Fueron las primeras personas Que vinieron Que vinieron a visitarme Cuando empecé Yo con todo el tema este Para conocer mis cloubaches Así que son los primeros Que me conocieron ¿Sabes? Y Y cogió Y le dije Bueno ¿Por qué no coges Y apuntas Y apuntas hacia Utrera Y yo apunto Hacia Cádiz Y le hice Otro dibujo? Yo supongo Que Que la Que lo haría ¿Veis? Cómo se ha decuartizado Eso Colegas Ahora Vamos a hacer Un movimiento Un amigo de San Lucas Y yo desde aquí No sé si voy a poder apuntar Para Cádiz A ver Vamos a intentar hacerlo Porque Desde que he hecho el movimiento Allí En San Lucas Ha cogido Y se están viendo Bueno allí Se están viendo las nubes ¿Veis? Le he dicho que apunte a una zona Y yo voy a apuntar a otra zona A ver Han pasado Segundos Ahí Segundos Dos o tres minutos Y A mí me ha dado la sensación De que Ahí ha crecido eso Y esto Ha engordado una chispita Me ha dado la sensación Y allí están saliendo Las líneas esas A la altura de la antena Aquí Aquí Porque fijaros como está esto Voy a darle a zinc Y luego pongo en el otro modo Es que fijaros Que barbaridad Como se ha traído Como ha entrado todo Pero dentro de la interferometría Dentro del empujón Pero ha entrado todo Hacia aquí Fijaros donde estoy yo Y miradlo El radar este Es que no lo he visto en movimiento Le voy a dar Mirad Para la derecha Le están dando caña ¿Veis? Vale Le vamos a poner a seis horas Porque veis En seis horas No había nada O sea No Seis horas Doce horas A las ocho y media Fue Ocho y media Más o menos Sobre esta hora Le fue cuando Cuando lo moví Y él Sobre las nueve Casi creo No recuerdo Pero más o menos Pocos minutos después Fue cuando Cuando me habló Y ya le dije Más o menos Lo que podríamos hacer ¿No? Y creo que lo hizo Por lo menos Apuntarlo al norte Lo apunto Porque me ha mandado Fotos del club Y demás Que la había dirigido ¿No? Para ver si estaba bien La inclinación Y demás Total Le voy a dar al play Es que no lo he visto Mira ¡Buah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uff! La habéis visto ¡Dios! Pero es que se ha visto Hasta toda esta parte De aquí ¿Veis? Mira, mira No, no Sí, aquí Aquí es donde Se engola Porque creo que Es del empujón Que pegan para allá Y llega la alergia Para acá Mira cómo está en el fondo ¿Veis? ¡Dios! Mira, ¿veis el radar este? ¡Buah! Es que no lo había visto así Y he mirado la obra Y digo ¡Hostia! Que no lo voy a grabar ¡Buah! Pues menos más que lo he grabado El empujón ha llegado hasta aquí ¿Veis? ¿Veis? Porque esto se veía solo Vale, vamos a ponerlo Vale, vamos a ponerlo ¿Veis? Estas son las rayitas Que se veía Entonces no hace falta Que ponga la apertura Venga Le vamos a dar Mirar, 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 mirar Desde aquí se ve la interferometría Que está todo destrozado Pero imaginaos El caso de que no hubiesen habido De que no estuviesen emitiendo tan fuerte Como están emitiendo últimamente ¿No? Que han subido en 400% La efectividad Creo que decía Del radar meteorológico ese Del radar de Pongo las capturas ¡Cojones! Cuando dije Que le iba a meter caña Tres días después Que había comenzado a meterle caña de nuevo Tres días después Aumentan eso Bueno Ponen la publicación así Total ¿Habéis visto La reacción, ¿no? Que había? Está lleno de interferometría Vale Porque están en cuadros de mato ¿Habéis visto la reacción que había ahí? Hace alicinante De golpe No sé Es una pasada Es una pasada Es una pasada Este vídeo lo voy a dejar sin Aquí están liando la parda Me están cayendo No granizo Pero Pero es porque Esto lo voy a grabar así ¿Ven los rayos? Esto es alicinante Es lo que ha ocurrido aquí No vean, ¿no, colega? Joder Joder Continúa, continúa Continúa, continúa Que destrozadera, colega Mirá, ahí arriba La parda Coraza, continúa No 20 por ciento Esto es el mes de no